Bueno, aquí vamos a mostrar cómo funciona el tecle, simplemente apriete ese botón para darle a la energía, aquí está bajando. Bajamos, bajamos. Y ahí empezamos a subir la rejilla abaste, como ustedes pueden ver ahí, sobre la rejilla abaste, ya déjala hasta ahí nueva, déjala hasta ahí. Entonces, sobre la rejilla hasta acá, uno la limpia y nuevamente la baja, y queda en su posición, y ahí libera el tecle. Y este retorna nuevamente a la bobina del mismo. Y ese sería el funcionamiento del tecle para izaje de rejilla abaste.